No queda tiempo para amar y si lo vuelvo a hacer es porque es de verdad Escapo de mi realidad buscando los miles para navidad Una casa pa' la man, Ferrari y Gucci para mi edad Talento grande en tan pequeña ciudad, las palabras llenen cuando son verdad Corazón frío y sangre caliente en busca de esto desde el 2020 Más cerca de la meta que la muerte, a todos los problemas tomamos de frente Who, who, hooligan, move, 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 move B.A.T. sobre el trap, como yo ya no voy No puedo seguir, no quiero frenar, si no eres tú guardo tu lugar Eres el único que puede ayudarte, te juro que nadie te va a reemplazar Estoy perdido en un juego de azar, no sé cómo digo lo que pueda pasar Te juro que he pensado en suicidar, he pensado en suicidar La luna es testigo de todo lo que hago, más de que no soy así Todo lo que viví, todo lo hice por ti Ahora yo sigo aquí, mi ganga me devolvió la gana de vivir No me van a bajar, no pueden contra mí, nací en barrio pobre pa' morirme rich Me la juego solo aunque tengo crew, me abuelo en el cielo dándome la luz En la oscuridad revivimos al hood, libras por libras cargando mi cruz Mi madre me dijo no confieses en nadie, hasta el alma más pura puede que te falle Mi padre me dijo trabaja en silencio, se empieza de cero y no envidias a nada Siempre aceleró yo no freno, ni si lo quiero no tengo Recruta en mi espalda, quita esa concordia, estamos limpiando el terreno Siempre aceleró yo no freno, me pasé la carrera en primera y ya nada me frena Juro por mi mamá que pego y si nada no lo puedo, almanos lo intento Estoy volando como superestrella, gente me cuida para no caer En la madrugada pensando en ella, que puedo hacer para que esté otra vez Viviendo recuerdos, saltando el vacío, siempre el neticido, inconsciente lo vivo Nadie me pregunta como he amanecido, pues me encuentro en noche que en ruedas dormido Me siento cansado, cuerpo domicido, aún muerto viviente sigue su camino Solo quiero decirte que lo he cumplido, y que lo vives conmigo Te he perdido por dentro, abandome el sufrimiento Si lo tengo lo siento, baby lo siento En mi mente recuerdo, viendo fotos y video En mi corazón sufrimiento, culpa de tu veneno Estoy cuidando de mis padres, para que nada le falte Con los ojos de mi madre, el ejemplo de mi padre Hay un lugar en el cielo, hermoso como tu imagen Mi bisabuela decía, igualito a tus padres Lo estoy logrando a los 17, imagina cuando tenga los 20 Lo estoy logrando a los 17, imagina cuando tenga los 20 Cada parro que digo es coherente, nunca era en el club de los 27 Solo quiero decir, nunca era en el club de los 22 Gracias por ver el video.